... Menonitas de la Comunidad Nueva Holanda realizan acciones penales en contra de los ayoreos por los delitos de extorsión y robo agravado, ya que les exigen el pago de tributos ilegales y sustrajeron su maquinaria pesada, que pudieron recuperar solo después del operativo realizado este martes. Es cuando se empieza a investigar el tema de extorsión y posteriormente robo agravado. En estado de ebriedad, imagínense, invadían, allanaban el domicilio de mis clientes, habiendo mujeres y niños y niñas. Se efectuó el operativo con todos los elementos, indicios, desdoblamientos, pruebas y declaraciones con la gente plenamente identificada, los ayoreos que han participado en este robo agravado. Se procedió con este contingente policial a recuperar la maquinaria. Alberto Cornejo, abogado de los Menonitas, llama a las autoridades a que tomen cartas sobre el asunto y advierte que ante amenazas de ayoreos, ellos serían los responsables por futuros daños a esta comunidad menonita. Notifique por edictos, ya que el investigador tiene miedo de ir a citar y notificar, notifíquelos por edictos, impútenlos por edictos. No dejen indefensión a esta gente que tienen todos los derechos al igual que los ayoreos. Están amenazados de muerte y han sido extorsionados en el sentido de que van a volver a entrar, de que los van a volver a extorsionar. En consecuencia, dejo también precedente de que cualquier situación que pase, cualquier desgracia que ocurra, cualquier extorsión o robo que ocurra a la colonia Nueva Holanda, va a ser absoluta y exclusiva responsabilidad de las autoridades, Ministerio Público y la Policía, quien hasta ahora no tiene un cautelado, no han citado, no han imputado.